Orgullosos, contentos y satisfechos por el excelente rendimiento logrado en la Prueba CINCE 2016 están los alumnos, docentes y autoridades de la Escuela Pedro Viveros Ormenio. Los estudiantes de cuarto año básico sobresalieron a nivel provincial en el sistema de medición de la calidad de la educación en comprensión de lectura, donde incrementaron 61 puntos el rendimiento en relación al año 2015 y 91 unidades en matemáticas, siendo uno de los establecimientos educacionales más destacados de la comuna en este test. Porque ha sido un tremendo trabajo, una labor amplia y ardua que se ha realizado con el equipo directivo, los demás docentes actuales, la directora anterior nos la podríamos dejar afuera que fue un pilar fundamental para este logro. Sabemos cuáles son las capacidades de ello y tratamos de desarrollarla al máximo y en este curso y en algunos otros también nos han entendido la idea, la idea de que el exigir no requiere de recursos económicos, ni donde vivo, ni el sector donde vengo, por lo tanto eso ha sido bastante importante en el desarrollo de los chicos. Carlos Ortiz, alumno y presidente del curso sobresaliente, destacó la participación de sus compañeros en la prueba y el reconocimiento que la escuela les realizó en conjunto con los padres y apoderados. Me siento bien, porque aunque la tía lo retó, igual pudimos salir adelante. 303 puntos en matemáticas y 284 en comprensión de lectura que ubicaron a la escuela Pedro Vivero Sormeño como una de las más destacadas de la región en la prueba SIMSE, lo cual esperan replicar este año, para así seguir demostrando la calidad de la educación impartida en este tradicional y reconocido establecimiento educacional de San Antonio.